hola hola espero que se encuentren bien y muchas gracias por haber seleccionado este vídeo hoy vamos a preparar un delicioso quesillo venezolano el cual serviremos en porciones individuales y esta receta es tan sencilla como colocar en el vaso de la licuadora una lata de leche condensada o 397 gramos la misma medida de leche líquida una cucharada de esencia de vainilla cinco piezas de huevos si son grandes preferiblemente y a mí me gusta colocarle una cucharada cicopetona de fécula de maíz o maicena si nunca lo has hecho te invito a que lo hagas y me cuentes si te gustó el resultado estos ingredientes los vamos a licuar por espacio de 1 a 2 minutos aproximadamente hasta que obtengamos una mezcla homogénea como estás viendo a continuación y esa mezcla la vamos a verter en un molde o tortera que debe estar acaramelado previamente y el caramelo ya debe estar frío si tú deseas ver la receta del caramelo al final te indicaré dónde debes seleccionar para que vayas directo a ver ese vídeo te cuento que esta preparación la vamos a hornear en baño maría por esa razón vamos a taparlo con papel aluminio porque esta tortera no tiene tapa y nos aseguraremos de arrucharlo muy bien el horno ya yo lo precalente 15 minutos antes con lo que una tortera más grande con agua la cantidad de agua que tiene va a cubrir aproximadamente de dos a tres dedos de la base de mi tortera y la vamos a dejar que se cocine por espacio de unos 45 a 50 minutos aproximadamente a los 45 minutos ya tú puedes abrir con mucho cuidado y vas a chequear si está listo si no lo puedes dejar un poco más así se va a ver cuando lo tengas dentro del horno y tienes que saber que yo precalente el horno a 180 grados y a esa misma temperatura lo horneé luego de 50 minutos ya estaba listo pero recuerda que cada horno es un mundo a mí me gusta apagar el horno y dejarlo enfriar allí con la puerta siempre abierta por lo menos unos 10 minutos luego de ese tiempo si lo retiro y vamos a comenzar a despegarlo un poco por los bordes la maicena va a ayudar a que quede un poco más firme pero no te va a quedar duro como una piedra no te preocupes y vamos a ayudarlo a separarse un poco de los bordes ya sea con una espátula o con un cuchillo pero por la parte donde no tiene filo vamos a ir por todo el bordecito despegándolo esto aún está caliente el agua aún está tibia y la idea es que esté así para que el caramelo siga líquido ya podemos retirar acá el molde y luego con movimientos así inclinatorios muy sutiles con mucho cuidado porque todavía está caliente vamos a irlo moviendo para que termine de desprenderse y a mí me gusta dejarlo enfriar pero a temperatura ambiente por lo menos unas tres horas también va a depender de la temperatura a la que estés y te das cuenta que luego de ese tiempo el caramelo está así líquido esto va a facilitar ya sea que lo quieras desmoldar o que como en mi caso lo vayas a cortar y colocar en capacillos yo voy a estar utilizando un cortador redondo y luego uno en forma de flor este es de aproximadamente unos 4 a 5 centímetros de diámetro y está ideal para fiestas infantiles de hecho este vídeo forma parte del vídeo 11 bocaditos para fiestas infantiles que te invito a ver también si aún no lo has visto este es en forma de flor solamente hice uno porque quería que me rindiera más y a la hora de desmoldarlo lo vamos a hacer con mucho cuidado el primero cuesta un poquito porque no tenemos como de dónde partir y mira lo sacamos con cuidadito y estás viendo que sale perfecto no se pegó o sea que si este quesillo quisieras desmoldarlo también lo puedes hacer acá yo voy a seguir desmoldando para que veas cómo salen completitos y ya el segundo fíjate que es mucho más fácil siempre con tus manos muy limpias y manipulándolos con mucho cuidado para que no se te vayan a partir la verdad que este quesillo quedó delicioso yo te recomiendo que le eches una cucharada o un chorrito de ron si tienes disponible que eso le da un muy pero muy buen sabor a mí me encanta así y si es para niños pues también es válido porque no es mucho recuerda que el licor se evapora y solamente queda el saborcito y queda muy rico y si has llegado hasta este punto el vídeo quiero darte las gracias y te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones en la opción de todas igual déjame un comentario y califica este vídeo finalmente lo puedes decorar si deseas ya sea con crema chantilly con algún merengue que tengas disponible le puedes colocar un toquecito rojo como una fresa una cereza y créeme que va a quedar muy pero muy lindo además que es delicioso no lo vas a creer y antes de terminar quiero enviar un gran saludo hasta Washington a la amiga del canal te invito a mi cocina y a usted los invito a que vayan a conocer su espacio y si les gusta su contenido pues por favor se suscriban a ella también y ahora sí ahora sí por aquí te deben estar apareciendo las tarjetitas una para el caramelo una para la leche condensada otra para el vídeo de los 11 bocaditos para fiestas infantiles y otra que te voy a dejar a una lista de reproducción donde están todas las recetas de pasapalos o pasabocas que he realizado en este canal también te invito a navegar y disfrutes lo que quieras chao chao